de Roberta Jacobson y la delegación estadounidense, preguntarle si este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región. No, ellos tienen que atender el ingreso a su país de inmigrantes, se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato. A los migrantes y esto ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera, pensando que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces, estamos nosotros informando de que es un proceso, porque hay también muchos traficantes de personas, coyotes que animan a la gente a decir, ahora es más fácil llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia. Entonces, tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios, que andan siempre sopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo. No establecemos nosotros ese tipo de relaciones, la dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar. Entonces, ah, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. No fue así, presidente. Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado el Reforma. O sea, descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera. No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos. Tenemos, son tres mil 180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Entonces, pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de un millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados. Somos pueblos, somos pueblos hermanos, a veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo siempre que haya respeto mutuo. Nada de que, a ver, vas a meter ahora armas para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes y como vamos a tener censores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además, porque las autoridades en ese entonces eran muy profesionales, no tenían nada que ver con la delincuencia. Imagínense, en ese entonces el secretario de Seguridad Pública es el que está detenido en Estados Unidos por posible vinculación con una de las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, eso ya no, eso ya se terminó. Entonces, no es haber supervisión, pues ¿cómo? Es como si va Marcelo allá a ver a supervisar a Texas. ¿Por qué no supieron resolver el problema de la nevada y se afectó el sistema eléctrico y ahora le están cobrando tanto a los consumidores? Entonces, llega Marcelo a ver por qué se permitió esto. Pues eso es una injerencia, eso es indebido, eso no lo podemos hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz. Presidente, y por último, si me permite, tenemos…